¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? Es posible que recibir beneficios otros individuos, pero no el país. Y este es justamente el problema. Calía tiene la denuncia y sé que está investigando. Obviamente sabemos que esos son procesos porque mire que los corruptos también han ido mejorando sus capacidades y tratando de no dejar huellas. Aunque siempre el dinero siempre deja huellas. Entiendo que el Ministerio Público tiene una investigación abierta sobre este caso particular. Ojalá pueda dar resultados y ojalá que se pueda sancionar. Pero si no legalmente, de manera moral. Y mire que nos sorprende porque hay gerentes que van de candidatos a diputados. Eso no puede ser. El pueblo tiene que abrir los ojos. No puede elegir como diputado a alguien que mientras era gerente la empresa se quebró más. Hizo negociaciones nefastas para este país. Eso no puede ser. Elijamos a los buenos, a los que defienden los intereses de los hondureños, pero no a gente que, y lo decía el presidente de la Comisión de Energía, que se tomaron las peores decisiones y los peores contratos. Las negociaciones no pueden seguirse haciendo en hoteles de la capital de la República. Ni en ningún otro lado. Las negociaciones tienen que hacerse en las entidades públicas, pero negociaciones a la luz del día, que el pueblo sepa. Porque ese tipo de prácticas es lo que la opacidad es lo que ha generado mucho daño a los hondureños. ¿Entiendes? Esa opacidad, esa cosa oculta, eso subterráneo, hay que hacerlo visible porque al final es una empresa de todos. La ENE no pertenece a un grupo, pertenece a todos y todos tenemos que defender y tenemos que proteger la empresa.